Yo quería decirle a los casanareños que esta es una preocupación para los 176 mil usuarios, si me incluyo yo, como diputado del departamento. Yo estuve en la reunión, en la intervención, cuando llegó la interventora Caprezoca, pues yo estaba ahí haciendo unas vueltas de unas remisiones y pues en el momento me doy de cuenta dentro de la reunión y es triste mirar pues que esta EPS, que es de los casanareños de nosotros y viene el Supersalud, la interviene y como se lo manifestaba yo, ¿cuál es la preocupación de nosotros? Que pase lo que está pasando con Sanita, Sanita está intervenida y lamentablemente usted va a una urgencia, vamos a hablar de una remisión y muchas de las veces no tiene donde quejarse, no tiene quien verdaderamente le responda, porque el interventor se la pasa en Bogotá y lo otro que me preocupa que dijo el Supersalud es que me dijo, nosotros hacemos vigilancia, pero no tenemos el control de todo, o sea nos quiso decir, para mí, para mí, estamos desamparados, o sea no hay, y lo más triste pues nosotros le preguntamos que si podíamos, nosotros, yo por ejemplo como presidente de la Comisión de Salud y los Diputados, podíamos llamar al interventor a que le rendiera a los usuarios, no a nosotros, a la Asamblea Departamental y pues lamentablemente él dijo que no, que si quería ir, y yo le dije, pero entonces a qué jugamos, o sea si no hay quien le responde a los casanareños, pues vamos a seguir de Guatemala, Guatepeor, entonces pues a mí sí me preocupa, la verdad me preocupa, porque los pacientes de Caprezoca son los pacientes de más alto costo, los pacientes, por ejemplo, pacientes renales, pacientes de cáncer, que pueden morir ahorita mucho, vamos a decirlo siendo sinceros, porque me decía la delegada, me decía, viene el interventor, va a hacer un plan de trabajo, que va a presentar un plan de trabajo que demora un mes, y pues nosotros necesitamos respuestas de inmediato, que los pacientes que están, por ejemplo que Caprezoca, que no tienen red casi nacional, y pues está presentando y que va a ser pago adelantado, hay que dar unos pagos en tesorería, que quedaron parados en seco, pero yo le decía, será que estos pacientes dan esperas de un mes que usted haga un plan de trabajo, me decía, no, nosotros, decía, ojalá Dios quiera, por el bien de los usuarios, yo no estoy, voy a decir, ni en contra, ni decir, sí, apoye la intervención, pero lo único que yo quiero como diputado y como veedor de la salud que siempre he sido, es que los únicos que salgan son usuarios beneficiados de esto. ¿Cuál fue la etapa de la botella? ¿Cuál fue la razón por la que se hace esta intervención? Dicen que desde 2016 la EPS venía presentando, pues, deficiencias. No, esta es una crisis que viene de hace años, no desde ahorita, que la responsabilidad, pues, nos tocó a nosotros, como esta papa caliente le tocó al gobernador y a nosotros, los casadareños, que yo le reconozco a los gobernadores anteriores que le estaban inyectando plata a Caprezoca, pero no le habían dado la solución que queremos nosotros los casadareños. Esto, o sea, viene con un déficit de 10 mil millones, o sea, a Caprezoca le entran 16 mil subsidiados y 6 mil de contributivos cada mes, para un total de 22 mil millones, pero a Caprezoca le toca pagar mensual 32 mil millones de pesos. Trae un déficit de 10 mil, entonces, y las deudas que ya deuda de tiempos anteriores, o sea, esto no es de ahorita, ahorita no es que nos van a decir, no es que los mandatarios de turno o los diputados son los culpables, no. Esto es responsabilidad de todos, pero voy a decir algo muy claro, la salud no es responsabilidad del gobernador ni los diputados, la salud es responsabilidad del gobierno nacional y la de Supersalud, esa es responsabilidad de ellos. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento para que hagan las cosas bien, pero nosotros no somos los responsables directos, que sepan los casadareños quién es el responsable directo y ojalá Dios quiera, vuelvo y digo, que si Caprezoca ya está intervenida, que sea por el bien de los usuarios de más nadie, porque estamos hablando de salvar vidas, que es lo más importante. Diputado, en el documento de la intervención de Supersalud decía que este año habían aumentado las quejas de 1.700 a más de 3.000 las quejas, ¿por qué sucedió esto? Mire, claro, es algo muy importante, hemos socializado en muchos municipios, el tema de la personería, el tema de los usuarios, empezaron los usuarios ahora sí, como a defenderse, porque los usuarios primeros, los usuarios primeros, ¿sabe qué hacían? Se quejaban solo en las calles, pero nunca colocaban un derecho de petición, una tutela, nunca reclamaban un derecho, y la verdad, eso es lo que hemos hecho, el gobernador también ha hecho un llamado a los casadareños que lleguen a los entes de control que les corresponde, por ejemplo, como es la Supersalud, que no ha hecho un trabajo bien en el departamento, tengo que ratificarlo, porque no, lo cita uno a mesas de trabajo y no van a territorio, no están yendo a territorio, a los municipios, y entonces, pues eso nos preocupa, porque si son los entes de control, los que de pronto dice el usuario, se siente respaldado de que nos van a ayudar en el tema de la salud, entonces esto es algo que preocupa, vuelvo y repito, por eso yo creo, para mí, por eso aumentó, porque los usuarios ya se cansaron, se mamaron de siempre que las EPS le estén mamando gallos, esto es algo, mire, preocupante, muy preocupante diría yo, porque tenemos las tres EPS intervenidas en Casanare, ahora sí quedamos, como dicen, responsabilidades y más del gobierno nacional, porque estamos intervenidos, la salud ahora sí entró en una crisis, pero crítica y preocupante para nosotros los usuarios, entonces yo le pido al gobierno nacional, ojalá nos escuche a los casanareños, porque nosotros, tanto que le hemos dado al gobierno nacional, como en el tema de petróleo, en el tema de arroceras, bueno, etcétera, en todo lo que hemos, recursos propios de nosotros, hemos dado para el progreso de Colombia, y ojalá nos devuelva algo que es mínimo el tema de la salud de nuestro departamento. Diputado, ya que hace un llamado al gobierno, también hagamos un llamado a la calma, a la comunidad que se encuentra en ese momento preocupada, porque no hay una razón concreta. No, claro, yo le digo a los casanareños, primero confiar en Dios, y ojalá Dios quiera, vuelvo y repito, que esto haya sido lo mejor, intervenir la EPS Caprezoca, pero yo no estoy a favor ni en contra, quiero aclarar, ojalá, yo lo único que quiero, y le pido a Dios, que los usuarios sean los únicos beneficiados, y decirle a los casanareños, que nos pongamos, como dicen, en las manos de Dios, y en las manos de este interventor que viene, que se llama Jefferson, no me acuerdo el apellido, que ya se posesiona a las 4 de la tarde en Caprezoca, para coger las riendas de Caprezoca, y que ojalá este señor, verdaderamente, haga las cosas de la mejor forma, para que los usuarios del departamento, los 136 mil usuarios que tienen Caprezoca, salgan beneficiados de esta problemática tan difícil que estamos pasando en las casanareñas. Diputado, 13 EPS en Casanare, intervenidas, usted sabe que uno de los problemas que tienen estas EPS es el tema de las remisiones, dice usted que no podrán hacer ningún reclamo en ningún lugar, pues, ya que el interventor se la pasa en Bogotá, ¿qué parará para estas personas? No, pues, muchas de las veces, por eso se pierden vida, por eso vuelvo y repito, ojalá el gobierno nacional, de verdad, así como lo ha dicho, que va a mejorar la salud en Colombia, ojalá Dios quiera, con estas intervenciones que ha hecho, mejore la salud de nuestro departamento, porque se lo manifesté, y vuelvo y lo repito, el Supersalud se fue bravo conmigo, porque le dije, le dije la verdad, le dije acá, para no ir tan lejos, nueve EPS y Sanitas están intervenidas, y uno va allá y nadie le para bolas, y eso es lo que queremos, ahora sí quedamos, porque al menos acá Caprezoca, uno tenía y bueno, gerente, ¿qué pasó con esta remisión? Pero ahorita, ojalá Dios quiera, y no espero eso porque voy a defender los usuarios del departamento de Casanare hasta el último día que Dios me dé vida para atar los pies contra la tierra, porque el único derecho que nosotros no estamos peleando, algo que no tengamos derechos los casanareños, el derecho a la salud es algo que nos corresponde a nosotros por ley, no porque el gobierno nacional quiera, o porque esto, no, es por ley que nosotros tenemos un derecho a tener una saludina en nuestro departamento. ¿En un año se devolvería la EPS al departamento? Eso es algo que todos estamos como con una incógnita, porque ¿qué pasa? Si pasa la reforma a la salud, puede pasar que la EPS pues ya la quiten o quede una gestora de salud, pues eso es lo que esperamos los casanareños, porque esta EPS pues la verdad pues da mucho empleo a mucha familia, y pues es la única EPS nosotros los casanareños públicos, entonces lo que queremos, mire para no ir tan lejos, ¿qué está pasando por ejemplo con la empresa de servicios públicos de Yopal? Nadie para bolas, y así puede pasar con la EPS de los casanareños, una EPS nosotros propia, pero vuelvo y repito, ojalá Dios quiera, por el bien de los casanareños, por el bien de estos 176 mil usuarios, que haya sido lo mejor esta intervención, pero vuelvo, yo quiero aclarar algo, no estoy ni en contra ni en sí, sino quiero lo mejor para los casanareños y que los únicos beneficiados salgan, sean los usuarios. ¿Y Red Salud también podría hacer intervenir? Pues no tendría esa decirle de pronto sí ni no, pero ojalá Dios quiera, lo único que pido y le ha dicho al gobernador es que Red Salud mejore, porque hay unas cosas que de pronto no ha mejorado, que es lo que queremos nosotros, pero yo le estoy haciendo un seguimiento estricto, he ido a un municipio y estoy esperando ya unas pruebas, para llegar con pruebas vamos a ver si llamamos a un control político, para que verdaderamente le haga un llamado a la gerente de Red Salud, que verdaderamente pues dé más oportunidades, por ejemplo en unos municipios con citas de médico general, de ontología, todo lo de primer nivel, que la gente no tenga que seguir madrugando a 3, 2 de la mañana, o lo otro es el tema de APS, que ese servicio, un programa tan bueno, pues no está llegando a los últimos rincones pues de todo el departamento, no voy a decir que no estén llegando, pero hay unos municipios que faltan por llegar y lo que queremos es que haya oportunidades para todos y que este programa verdaderamente sea un tema de prevención para salvar vidas.